A mi no se me dificulta, imposible que me lo discutan Estoy haciendo rap real, yo no vengo a tirar fruta Si no les gusta que se curtan Es normal que les moleste, que en la cara les escupa Yo soy el 5 y vos la pulpa, no me disculpan Sobran las respuestas, pero faltan las preguntas Sueno como butan, entrando de manera bruta Mente pulcra, un poco inulta, pero nunca diminuta Imposible que no lo cumpla, me observan hasta con lupa Ha llegado el jefe, el que maneja la batuta Vos no me interrumpan, meto goles como batistuta Este rap no se permuta, verdad absoluta Sobro un boom-bap, mientras las calles se alumbran Sigo vivo adormecido, el rap es el motivo que a mi me mantiene vivo Me sorprendo cuando pendo sobre el hilo No pierdo el equilibrio en un momento de descuido Me enfoco en el camino, mi mente es un libre albedrío Escupir versos sin sentido no me sabe a desafío Hacer algo que no quiero sí sería un desatino Voy a buscar lo que quiero Convicción, decisión, liderando la expresión Mirada transparente, en mí no hay contaminación El hip-hop de mí nació, ya no busco aprobación Te estoy escupiendo rap al punto justo de cocción Palabras en mi mente, un mundo en mi imaginación Con tantas barras sorprendentes puedo armar una prisión Encerrarme por un tiempo y conocerme como soy Nutrirme de mí mismo dejando la inanición Cada persona un mundo, mientras derrapa inundo Está quien ve pasar las horas y quien valora los segundos Es un cambio rotundo, nunca me confundo Yo no pierdo el rumbo Y por eso es que esta idea les infundo Mi rap no tiene insultos, mi alma llena los renglones Somos quienes somos solo por nuestras acciones Hablan de droga y de gita y se sienten muy cabrones Ese es el ejemplo que le dan a los menores Que escribir cosas en serio genera esfuerzos mayores Sé que no estarían jugando en igualdad de condiciones Por mí hablan mis acciones Me estoy vaciando los bolsillos pa' llenarlos de emociones Era tímido y bastante inexpresivo Pero el rap me hizo dejar los juicios en el olvido Vivir de esa manera era una regla sin sentido Y que me digan que soy bueno para mí no es un cumplido Puterío y yo metido en lo mío Por eso les comparto de la forma en que lo vivo En lo mío aunque a veces desvarío Lo que no interesa lo dejo en el olvido Despertate, estás dormido, no te salgas del camino Nunca estarás solo si el hip hop está contigo Nací bendecido, ahora sí entendí el motivo Por eso cada verso que le suelto es emotivo Si esta idea no te gusta, dejala en el reciclaje Si no lo entendiste fue por falta de coraje El rap no solo es ritmo, también dejar un mensaje Ahora estoy subiendo y ya no hay forma en que me bajen Y ya no hay forma en que me bajen Y ya no hay forma en que me bajen Y ya no hay forma en que me bajen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!